Yo he estado de baja en dos ocasiones por estrés, porque vamos, tenía un estrés, vamos, incontrolable, vamos, es que ibas con una velocidad pues tremenda y perjudicada en todo, con la familia y con todo el mal humor que tienes y claro, llegó un momento en que claro me tuve que dar la baja porque ya hasta se me olvidaban las cosas, entraba en una habitación y ya no sabía si había puesto otra cosa, estaba pensando todo el tiempo en el trabajo que tenía y que no iba a llegar, que no iba a llegar a terminar el trabajo y hasta se me olvidaban las cosas, tenía que entrar en la habitación por dos o tres veces para comprobar si efectivamente estaba todo hecho.